Hablamos hace un rato que íbamos a profundizar en este proyecto de ley 245. Está con nosotros la diputada Zulay Rodríguez precisamente para explicarnos y aclararnos algunas dudas, diputada, que tenemos sobre este proyecto. ¿Cuál es el espíritu primero de este proyecto que inicialmente fue presentado por Ayú Prado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Por supuesto. Y lo agarró la procuradora y lo cambió. Sí, este proyecto... Es lo que dicen. Sí, este proyecto estuvo en segundo debate aproximadamente 15 meses, casi 18 meses, un año y medio. Y nunca se discutía, nunca se discutía y se le daba largas porque decían que era el proyecto saca delincuentes. Y de repente le pusieron turbo. Entonces, de repente, todo un apuro, lo mandaron a la Comisión de Gobierno. Cuando está en segundo debate, que lo tiene que ver el Pleno, los 71 legisladores lo bajan a primer debate, a la Comisión de Gobierno, donde lo ven nueve legisladores. Y en menos de 24 horas sacaron este proyecto y lo mandaron nuevamente al Pleno. Estaba de número 39... ¿Para segundo debate? Ajá, para segundo debate. Estaba en segundo debate por casi 18 meses. Lo bajan a primer debate y lo discuten en menos de 24 horas. Lo devuelven al Pleno. Eso nunca pasa en 24 horas. ¿Cómo le decían o le decían el proyecto saca qué? Saca delincuentes. Saca delincuentes. Así le decíamos a este proyecto, al 245. ¿Y la esencia o el espíritu de esta ley? Yo he escuchado analistas y periodistas, no a los abogados, que dicen que el que no aprueba el 245 es porque quieren que se dé la impunidad. Mentira. Que no quieren que se sepan los nombres. Mentira. Que no se sepan los nombres. Mentira. Mentira. Y están engañando a la población. Mira, ellos señalan que se tienen que aplicar acuerdos. Acuerdos de que si tú llegas donde una persona y la persona te colabora o te da información, automáticamente entonces tú con esa información puedes investigar a otras personas. Pero lo que ellos no dicen, porque aquí está el camarón, que ya los acuerdos están previstos en el artículo. ¿A cambio de qué? ¿Esa información que diste para investigar a esa persona? Que te rebajen la pena. ¿Eso es lo que dice la ley? La ley actual. Ok. Pero escucha, los acuerdos que ellos señalan ya están previstos en el artículo 220 del Código Procesal Penal. Pero cuando yo comencé a ver, yo decía, ¿cómo es esto? Si hay un acuerdo, el acuerdo tiene que ser entre el Ministerio Público y el imputado. Tú colaboras, tú das los nombres, pero tiene que haber una formulación de cargos primero. Una formulación de imputación de delito para que entonces tú des la información y tú puedas investigar a todas las personas. O sea, el que va a dar la información a esas personas se le tienen que imputar cargos primero. Se le tienen que imputar cargos. O sea, ¿con quién se va a hacer el acuerdo? Por supuesto, porque no es que yo haga un acuerdo, ya yo te di la información, tú no me imputaste cargos de corrupción, tráfico de influencia, nepotismo ni nada. Eso dice la ley actual, ya esto que ellos están hablando de acuerdos de pena, acuerdos de colaboración, acuerdos de participación, ya está previsto en el Código Actual. Entonces, ¿esta 245 obviaría lo que ya está? No, no solamente te obvia la formulación de cargos penales. Si te imputo el delito de corrupción, si te imputo delitos contra la administración pública, si te imputo o te hago cargo por el delito de especulado, te lo obvia completamente. Pero cuando yo fui a ver, porque ellos te ponen aquí 41 artículos, y me di cuenta que hay dos camarones, tú buscas el artículo 22 y dice, el Ministerio Público y el imputado en compañía de su defensor podrán realizar acuerdos de pena o colaboración. Ojo, esto ya está actualmente en el Código de Procedimiento Penal Acusatorio en el artículo 220. ¿Cuál es la diferencia? Escucha esto, los acuerdos tienen que ser por escritos y tienen que ser conocidos por las partes y toda la comunidad. Mira lo que ellos hablan, que los acuerdos serán mediante acto de audiencia oral. Nadie conoce qué clase de acuerdos están. Y mira lo que dice aquí, según la circunstancia, se podrá acordar una rebaja de pena o no se le formularán cargos al imputado. Aquí está, no me vengan a decir mentiras, no se le formularán cargos al imputado. ¿Qué quiere decir esto? Ay, qué bonito, yo vengo, hago un acuerdo con Odebrecht, yo digo, bueno, los corruptos son esto, 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 a mí no me formulan cargos, como establece el Código de Procedimiento Actual, que es el artículo 220, pago por mi silencio, ya el Ministerio Público de Investigador se convierte en un negociador, ya el acuerdo no queda por escrito, me voy a una audiencia oral que nadie sabe de qué es el acuerdo, no me imputan o no me formulan delito, se da el archivo del expediente, a mí no me investigan y no, mira, se me formularán cargos. ¿Eso es lo que dice el artículo? Eso es lo que dice el artículo 22 del proyecto 245. O sea, esto suena así como estas leyes que a veces escuchamos que dicen la camisa hecha a la medida. Para Odebrecht, para Odebrecht, para Odebrecht, es más, y mira el otro camarón, son dos camarones, porque todo lo demás... Ahora, a excepción de los camarones que tú me estás contando, el resto de la ley... El resto es igualito al Código de Procedimiento Penal. Está bien, o sea, no habría objeción... El resto es que si hay un imputado y se acoge al proceso penal... Ahora, esta ley, entre otras cosas, es supuestamente para aliviar el hacinamiento en las cárceles, para agilizar los casos... En un principio. En un principio era así. En un principio. Ya ni siquiera eso. Ya ni siquiera es eso. En un principio. Porque en un proceso penal acusatorio, tú tienes que aplicar el principio de igualdad. Si todos los imputados para todo tipo de delitos me colaboran o me participan o me dan información luego de la formulación de cargo, tú llegas a un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado. Ojo, y las víctimas están fuera de esto. A las víctimas ni siquiera se le consultan. O sea, pero... ¿Cuál es el otro camarón que me vas a decir? El otro camarón es el juez de cumplimiento, que sería el artículo 10, que reforma el 509. Establece, están excluidos de la norma anterior, por supuesto, secuestro, extorsión, blanqueo de capitales. Estamos hablando de Ramón Fonseca. Establece, violación, robo, asociación ilícita para delinquir, pandillerismo, posesión ilícita de armas, comercio de armas de fuego y explosivos, delitos contra la seguridad colectiva, peculado cuando exceda de 250 mil dólares, delitos contra libertad y otro tipo de delitos contra la integridad. ¿Estos delitos están qué? ¿Excluidos o no? Excluidos de los acuerdos. Entonces, si tú me vas a dar un acuerdo a mí por Odebrecht, que es perfectamente legal, ¿por qué entonces excluyes otro delito? Si a mí me aplicas un acuerdo en un proceso, no es que yo contigo sí y con el otro no, tú lo tienes que aplicar para todos los delitos como se da a nivel mundial. ¿Debería ser general? Tiene que ser general. Ok, acá están hablando de delitos específicos. Específicos, que unos sí tienen derechos a los acuerdos. Como dice el Código de Procedimiento Penal Acusatorio Actual, el 220, establece que tiene que ser para todos los delitos. Yo cometo, vamos a decirlo así, una desaparición y la persona no aparece, pero vengo y agarro una persona y la persona dice, bueno, yo te colaboro, la persona desapareció. Pero tú tienes que investigar primero si la información es cierta. Tú vas, buscas, la persona aparece, tú le fórmulas cargos y llegas a un acuerdo de pena. Y ese acuerdo de pena tiene que ser homologado y tiene que ser aceptado por el juez de garantía. Pero ahora, en este camarón, tú estableces que ya no hay ningún tipo de acuerdos de pena de colaboración para esta clase de delitos, para estos no. Pero para Odebrecht sí hay acuerdos de colaboración, acuerdos de participación, no lo hacen por escrito. Y ojo, de acuerdo a las circunstancias, eso lo decide el fiscal, no se le formularán cargos al imputado. Es muy importante estar informado y conocer exactamente qué puntos tiene. Esto que dice Movin y dicen todos ellos, no, 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 este acuerdo es importantísimo porque va a ayudar y creo que hay un periodista que señaló, no, el que diga que este acuerdo no lo quiere aprobar es porque quiere la impunidad del delito. Yo creo que no se conozcan los nombres de los implicados. No le han dicho al periodista que aquí el artículo 22 establece, no se le formularán cargos al imputado. O sea que ya los acuerdos no son por escrito. Cuando tú vas al Ministerio Público, tú vas y preguntas por el caso de Odebrecht. Dice la Procuradora, ya llegué a un acuerdo. Esos camarones no estaban en el original que presentó Ayú Prado en su momento. No estaban en el original. ¿Quién modificó eso y los incluyó? ¿La Procuradora? No, Poppy Varela, tengo entendido, llamó a la bancada del PRD, llamó a la bancada del Cambio Democrático, llamó a los Molirena, se subieron arriba a la presidencia de Rubén de León, bajaron el proyecto a primer debate, estaba de presidente en ese momento dirigiéndolo, Yanivel Ábrego, y en 24 horas firmaron estas modificaciones, incluyendo esto. O sea que me da la impresión que luego del acuerdo de la Procuradora, luego del acuerdo de la Procuradora con Odebrecht, metieron estos camarones a última hora. ¿Tú piensas que esto va a trancarse en la Asamblea? ¿Qué va a pasar? Yo, por lo menos, yo no voy a estar de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo que pongan en la nueva ley que los acuerdos se hacen oralmente. Eso no es así. Todo tiene que estar en blanco y negro. Yo no voy a estar de acuerdo jamás de que de acuerdo a las circunstancias, sin imputación de cargo, porque Odebrecht hay que hacer la imputación de cargo, hay que ponerle qué delito cometió, que dé la colaboración de los nombres de principio a fin. Rapidito, slide. Y posteriormente, que no venga el Ministerio Público a aplicarme el artículo 22, de que de acuerdo a las circunstancias no se le formularán cargos al imputado. O sea, aquí hay el archivo del expediente por un pago de silencio y posteriormente un cierre, donde solamente se acusan a tres o cuatro personas y no se aplica las penas o la colaboración desde que Odebrecht llegó a Panamá, que fue del 2006 hasta la fecha. Antes de que te vayas rapidito, Zulay, porque el tiempo ya se nos acaba. ¿Viste la carta de Ricardo Francolini reaccionando a las declaraciones de Poppy Varela en las tablas? Sí, que hablaba que Poppy Varela, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, el matraqueo que hace en la asamblea, le estaba señalando que si él cooperaba, cooperaba tiene mucho sentido. Ahora, son emisarios los que ha mandado según lo que dice la carta. O sea, nunca, en la carta no menciona que Poppy Varela haya ido personalmente, pero sí que ha mandado emisarios. Porque acuérdate que cuando nosotros hablamos, él nunca se mancha las manos, él siempre tiene intermediarios y busquen mis declaraciones en el Pleno, donde yo puedo emitir mis opiniones sin que posteriormente me pongas a una Corte Suprema de Justicia que tienes manipulada, al igual que Kenia Purcell con el Ministerio Público. Así que les recomiendo que vean mis redes sociales, donde yo hago serios señalamientos sobre eso. Muy bien, gracias Zulay Rodríguez, diputada por el PRD con nosotros esta mañana, compartiendo y explicándonos a fondo lo que dice este proyecto de ley 245. Así es, muy importante conocerlo y leerlo minuciosamente. Podemos entrar, de hecho, a la página de la asamblea, ahí debe estar, para que lo conozcamos un poco mejor. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!